¡Suscríbete al canal! En un mundo posapocalíptico después de una guerra nuclear Donde lo que resta de la humanidad está sobreviviendo en los túneles subterráneos del metro de Moscú Y estaremos en los zapatos de un joven ruso, Artyom Para descubrir o buscar la forma de sobrevivir en este nuevo mundo posapocalíptico Y venga chicos, espero que disfruten esta aventura Pues estos juegos que salieron para la generación pasada de consolas Para lo que era el Xbox 360 y el Playstation 3 me parece que también salieron Y bueno, aquí en este bundle o en este pack Vienen lo que son los dos juegos de Metro Metro 2033 y Metro Last Light Pero bueno, vamos a comenzar primeramente con Metro 2033 Que es el primero Y Metro Last Light es la continuación directa donde termina este 2033 Pero venga, vamos a comenzar chicos Y espero que disfruten de esta aventura aquí en Compañía Nia Pues yo la voy a disfrutar aquí con todos ustedes Y pues que pasen un rato agradable, ¿verdad chicos? Y venga, vamos allá Comenzamos esta aventura Venga, ya lo he jugado un poquito Pero vamos a comenzar desde el comienzo chicos Deep Silver Venga Vamos a ver que tal va este Metro Escrito por Dimitri Glukowski Función de autoguardado, ok Metro 2033 Venga, vamos a ver que encontramos aquí Venga, vamos a Opciones primero Opciones del fuego Indicadores, puntos de medida Ok, venga Pues vamos a ir así chicos Y vamos a comenzar una nueva partida Espero que disfruten aquí De lo que es esta aventura de Metro Venga Elige tu estilo de juego Supervivencia El modo supervidente Con munición y filtros escasos Combate encarnizado Y sigilo mucho más delicado Ofrece a los jugadores La experiencia original Estilo survival horror De Metro 2033 Más centrada en la gestión de recursos En la intensidad del combate Espartano Vive la experiencia de combate Más sigilosa y compasiva en Metro La flight con el estilo espartano Seleccionado Perfecto para jugadores Que prefieren un ritmo más rápido Y más acción Hay abundancia de munición Filtros y otros recursos Venga Vamos a ir con supervivencia Pues ese es el original Venga Dificultad Normal Recomendado para jugadores De videojuegos de disparos En primera persona De nivel medio Deberás vigilar de cerca El consumo de munición Y filtros Y afrontar todos los combates Con extrema precaución Venga Bueno pues vamos a ir a normal Vamos a sobrescribir la partida Que les digo que ya Había comenzado una partida Pero vamos a comenzar Desde el comienzo El túnel se volvió más frío Miller y yo nos encontrábamos Más cerca a la superficie Pronto nos encontraríamos Con el viento urulante Y nos enfrentaríamos A las criaturas Que nos aguardaran Mi largo viaje Llegaba a su término Pero tendría el coraje La voluntad De llegar hasta el final Y ese es Bueno si somos nosotros Es Artyom Nuestro personaje Chico ¿Eh? Artyom Cuando dejaste tu estación ¿Te imaginaste Que acabaríamos En un sitio así? Sin saber Si salvaríamos Nuestro mundo ¿O lo mandaríamos Al infierno? ¡Detengo! Así que Nos vamos a regresar Por aquí Artyom Tendremos que atravesar La avanzada militar Para llegar a la superficie Vamos Algo se mueve En la sala de al lado Abre la puerta Te cubro Venga Venga Un segundito A ver Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a explorar Esta zona ¿Qué es esto? Una palanca ¿Qué rayos Actuamos con esto? Abre la puerta Te cubro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No es un libro Tenemos algo aquí Una nota Torre ¿Qué políticos Que políticos confiamos Lo único que les importa Es que somos seres humanos Y estamos en peligro Cuando uno se une A la orden Jurar proteger el metro El último refugio De la raza humana Hasta el fin Algunos creen Que pueden vencer Muchos más creen Que tenemos los 10 contados Pero ni se plantean Abandonar las armas Y renunciar a la lucha Así eran los camaradas De Holter Y sería un honor Para mí Convertirme en uno de ellos Una orden Cerramos la puerta Uy Eso no fue buena idea Un segundito Ver aquí ¿Qué rayos? Teléfono Mejor estática Venga y acá A los bichos Les gusta colarse aquí Usa el sistema de mano Auxiliar Para abrir la puerta Sistema auxiliar Venga Vamos a interactuar Venga Hay que abrir la puerta Círculo para agacharte Círculo para agacharte Círculo para agacharte Círculo para agacharte Busca munición Y botiquines En esas cajas Venga Y esto Chévere Oxígeno No es agua No es que oxígeno Agua Venga Esto parece que es Bocquines Munición 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 Más munición Venga Un segundito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parecen ser filtros de aire ¿Qué es esto? Uy Esto se ha apagado No, 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 no Eso no es buena idea Venga Pues vamos a continuar Chicos Vamos a entrar Venga 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 Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie En casa Antes de salir Antes de salir a la superficie Venga Venga Un GX Para cambiar En la superficie ¡Casi hemos llegado! Este es el salón de actos de corredor. Está muy cerca de la torre. Parece que no podemos cruzar. Miren cómo está todo esto. ¡Qué rayos! ¡Cuidadito! ¡Qué rayos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidadito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Artyom! ¡Tiremos al mismo tiempo! ¡Eh! ¡Échame una mano, Artyom! ¡Venga! ¿Estás listo? ¡Artyom! ¡Venga! ¡Así! ¡Listo! ¡Uh! ¡si, digamos! LLINE No tenemos nada más por aquí Miren cómo está el mundo Completamente destruido Miren estos tornitos, eh Estamos en la torre, repito Estamos en la torre, ha salido el grupo, cambio Afirmativo, hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos de la torre Cambio Recibido, volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre Entonces actualizaremos nuestra posición, cambio Vamos, los demás ya deberían estar aquí Ok, por aquí no tenemos nada Cambio el filtro Ahora cambia el filtro Bueno, vamos Hay que continuar, chicos Hay que ir con cuidadito No sabemos que nos vayamos a encontrar por aquí Cuidadito Venga Miren cómo se encuentra todo esto, chicos Me alegro de verlo, coronel Ha oído ese Escuchen ¿Qué demonios es? Formad un círculo Oh, rayos Oh, rayos No era la cantidad de Mantened la calma Abrid bien los ojos, muchachos Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca Oh, rayos Cuidado porque aquí vienen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oh, rayos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, cuidado Hasta ahí criaturas voladoras Venga, son La vida nunca fue fácil en los túneles Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor en la rutina En ver los mismos rostros cada día Pero dado que los ataques de los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba en la estación Yo acababa de cumplir 20 años Y mi corazón no sospechaba lo que ocurriría la mañana En que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo Llegó a la barricada Hunter, o sea que esos son mutantes Y bueno, estamos 8 días antes de lo que ha sucedido, chicos Venga, pues vamos a continuar A ver que... Uf, eso me tomó por sorpresa Y vaya cantidad de mutantes que había, eh Parece ser antiguas fotografías y postales Muy antiguas, eh Artyom Veo que por fin te has despertado Hunter viene hacia aquí Debería traer noticias de las demás estaciones ¡Vamos! Hunter Bueno, eso es lo que... Una radio Al parecer no funciona Venga, electricidad Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí, chicos? Venga, Artyom ¿Sabes? Tocar la guitarra, eh Venga, pues vamos a continuar Venga, un segundo Uf, vaya que se ha pasado, amigo Tiene que tirar una buena paliza Los oscuros Así funciona Así funciona, hermano Hola, Artyom Está cerrado Está cerrado La estación no resistirá Si los ataques continúan Tenemos que hacer algo ¿Qué más podemos hacer? Uf, está cerrado Todo está cerrado Venga, los ataques Algo nos está atacando, eh Venga, pues Sergéi ¿Has visto a mi Sergéi? Hola, Artyom Cálmate Anoche atacaron a otra patrulla El hospital está colapsado ¿Cómo está el hospital? ¿Y Alexei? Mamá ¿Está bien? Vamos, amigo Déjalo en paz Está herido Debemos tener fe No, te permiten visitar Pero... ¡Priotar! Ah, eres tú Mi hermano está en el hospital El doctor no ha dicho nada ¿Cuántos muertos? Nadie me lo dice Nadie me dice nada No sé Vamos, Artyom Es la tercera vez Tengo miedo No vamos a poder regresar Venga, ¿qué me dice? La gente quiere ver a sus parientes Pues sí, me lo imagino, eh Un montón de cajas ¿Cómo están los heridos? No funcionan bien Dos han muerto esta mañana Los oscuros no matan en el acto Destrozan la mente de sus víctimas Lo que tarde o temprano Acaba en la muerte La mente Uh, vaya Ahora tenemos Hunter, nota 1 Vamos a ver qué dice Dice, nota 1 Día tras día Patrullas parten hacia los túneles del norte Y día tras día Vuelven con alguna baja Asesinados brutal e inexplicablemente También sufrimos otras bajas Vuelven vivos Pero dementes Y aún así Solo enviando nuestros amigos Vecinos y familiares allá afuera Es como conseguimos mantener a los oscuros alejados Cuando nos quedemos sin gente Para detener sus ataques lo bastante lejos Cuando lleguen a la estación Estaremos acabados Oigo como la gente habla en secreto en la estación Dicen que solo prolongamos la agonía Que no hay esperanza de salvación Pero Sukhoi Mi padrastro y jefe de la estación Aún creen en el milagro Insisten que un viejo amigo suyo Hunter Puede salvarnos Hunter es miembro de la orden De la orden espartana Una hermandad de combate Que ha jurado proteger el metro de cualquier peligro Nada causa temor en el corazón de esos hombres Al menos no había nada Hasta que llegaron los oscuros Dios, cuando acabará esto Ya no lo soporto más Venga, pues los oscuros Seguimos escuchando de los oscuros Pero no sabemos que son ¿Eh? No podemos cruzar por aquí Uf, vaya Tienen las tripas de fuera Uf, no No lo lograste amigo Oye cantidad de heridos Venga, vamos a salir de aquí chicos Venga, vamos a continuar Muchísimos heridos Muchísimos heridos Cantidad de sangre Uf, tú no lo lograste amigo Venga, no tenemos nada por aquí Venga, es que como escogimos una El modo de juego es superviviente Hay que ir explorando todo amigos ¿Quién podrá ser? Es Hunter Los mutantes no llaman primero Abre la maldita puerta Bienvenido a la exposición Hunter Me alegro de verte Alex Hola Artyom Bueno Hunter ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre Sobre todo se habla de la exposición Y de los túneles infestados de no muertos Artyom Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York Me acordé de tu muro No son los mutantes de siempre Se trata de otra cosa De algo mucho peor Oscuros En fin, sean lo que sean Mi orden tiene un lema Si es hostil, mátalo Alarma de introsos en el respiradero principal Entra con arriba Un arma, ¿de dónde? O venga Artyom, consigue un arma Joder, nunca se adentran tanto en la estación Es por el hospital La sangre los atrae Oh, a raíz Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Oh, rayo, rayo, rayo Venga, venga, venga Hay que acabarlos, hay que acabarlos Venga, muérete, maldito Vamos, vamos, recarga Vamos, vamos ¿Estás bien? Por supuesto Tiene una puntería excelente Aquí no hay oscuros Solo la típica basura de túnel Incluso cuando no se ven Los oscuros están ahí El miedo es su arma Es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas Los oscuros no son simples mutantes Son Homo Nobus El siguiente eslabón evolutivo ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis Yo me defenderé con uñas y dientes Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Nobus No te hagas el tipo duro Fíjate bien, Hunter Diez soldados curtidos en combate Destrozados y enloquecidos Al arrasar el puesto de guardia exterior ¡Qué rayos! ¡Uf! El puesto de guardia ¡Oh rayos! Han acabado con todos, ¿eh? ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! Sabe Dios que está pasando ahí fuera Al otro lado de tu perímetro Debo comprobar la situación Escúchame bien, Artyom Si no he vuelto al amanecer Ve a la estación de Polis y busca a Miller Cuéntale lo que me ha pasado Y lo que hay en los túneles del norte Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo Tienes toda mi confianza, Artyom No me decepciones Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cueste lo que cueste ¿Comprendes? Así que Hunter se fue a investigar Hunter no regresó No sería fácil encontrar una excusa Para salir de la estación e ir hasta Polis Pero había dado mi palabra Supe que al día siguiente La caravana partiría hacia arriba Y que necesitaban guardias Me apunté a la excursión Uh, así que Hunter no regresó Bueno, ahora es turno de ir hacia Polis Nos dijo A la estación de Polis Por fin Tómate tu tiempo como siempre Venga, coge tu equipo y ve al andén Nos están esperando Te veré allí Eh, Artyom No te olvides de nada Venga Pero bueno chicos Me parece buen momento Dejar aquí el primer capítulo De esta nueva serie De lo que es Metro Espero que les haya gustado La verdad Pues estamos Vemos aquí Comienzo un poquito Como los mutantes Nos atacan Y los oscuros Atacan aquí A la sociedad De lo que queda De la humanidad Viviendo aquí En los túneles De Moscú ¿Verdad? Pero bueno Aún no sabemos Que son los oscuros No los hemos visto Hemos visto mutantes Y todo Ya nos hemos enfrentado A ellos Pero aún nos queda Por descubrir Que son los oscuros Pero bueno Eso lo veremos ya En los siguientes capítulos Amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya lo saben Like favorito Si les gustó No olviden dejar su opinión De que les ha parecido El video Que les gustaría ver Próximamente Chicos Suscríbanse Saben que tenemos Videos nuevos Todos los días No les cuesta nada En verdad Y bueno Me despido de usted Chicos Que se encuentren De lo mejor Y nos veremos En el siguiente video Hasta pronto